El derecho a una vivienda justa, a precio coitativo, pero sobre todo, recoge algo que psicológicamente es más importante. El derecho a fracasar. El derecho en un momento a hacer una inversión equivocada. El derecho a lo mejor a perder un sueldo, pero no a haber perdido una vida. La burla llega a extremos que parecen sacados de una película de Tarantino demasiado drogado. La escoria como Soraya Sae de Santa María merece Gulak en la zona más devastada y fría. No solo arruinan vidas, se pitorrean encima, encima llaman terroristas a los que les borran la sonrisa. Nunca improvisan, les preparan los discursos, luego van a misa porque ni Dios una bomba les puso. Muchos irusos aún los creen, los escuchan hablar y piensan que velan por su bien. No importa que tengan pensiones insultantes, si con cara de pena les dicen que de la crisis se sale. Pero que crisis señora si usted lleva, años y años con una vida precaria de mierda. Mientras los que la mienten y fijen sentirlo, viven entre lujos por tal oligarquía han servido. Imagina hasta que punto por la codicia están podridos, que tras multiplicar dramas aún le piden a Cristo. Pero ellos convierten panes en hambre, y lo harán hasta que el pueblo de verdad estalle. Impotencia si no paga muriendo en calma como fraga, ojalá un día sus llantos sean nuestras carcajadas. Y si no lo disfrutamos nosotros, que lo hagan nuestros descendientes, esto no puede quedar así, que pronto reviente. Hay pocas veces en que un gobierno puede ponerse sentimental. Yo no lo voy a hacer, pero alguno dirá, pues se ha puesto, me ha puesto. Sí, sí porque esto nos puede pasar a cualquiera. Nires de desahucios, explotación, paro, a la iglesia ni los niños violados les han recortado. Matan a la clase obrera con una sanidad de mierda, abres un hospital con lo que cuesta, un banquete de la zarzuela. ¿Cómo se atreven a decir que podría pasarle a cualquiera, cuando algunos ganan un día lo que tú en tu vida entera. Levantándote a las seis pa' que tu familia coma, y pa' que arriba los traten como máquinas, no personas. Nuestra esperanza de vida siempre han querido recortar, ellos pueden comer alimentos de más calidad. Por eso enferman menos y si lo hacen, las mejores clínicas les esperan, se la suda nuestro cáncer. Algún día alguien estallará y se llevará varios por delante, están aprovechándose de que aún somos cobardes. Hablan de crisis, no del capitalismo que la origina. Porque si tienen guita pa' financiar otro misil, que seguramente acabe cayendo en Palestina. Debería poner prevé terroristas en cada jodida esquina. Se trata de que un día toda la rabia acumulada salga de Facebook y Twitter, acciones y barricadas. Que al menos sientan miedo y les amarguemos. Sería un buen comienzo que esos cerdos enfermos de avaricia y vanidad tengan los días contados. Que siempre haya respuestas a su terrorismo de Estado. Es una crisis que ha pasado por encima de todo eso. Pero esto es el mejor ejemplo de que una sociedad solidaria es capaz de ponerse en la piel de todos los que lo han padecido sin ser responsables de ello. Y creo que es un ejemplo de solidaridad y responsabilidad. Larimas falsas van de sentimentales. Pero ¿qué pasa cuando dejan a familias en la calle? O cuando las cárceles están llenas de gente pobre que tiene que delinquir porque si no, no come. O cuando nos humillan condenándonos a vidas precarias, queriéndonos negar hasta la justa rabia. ¿De qué mierda oportunidades hablan? Asesinando a inocentes y rescatando a la banca. No lloran cuando por un cero más en sus cuentas son capaces de que la policía abra cientos de cabezas. Yo bromemte es de otra manera cantera de insurgentes que les escueza que chavales escuchen eso y piensen. Solo son actores pésimos por cierto, pero hasta cuelan con tantísimo cateto. Cuando caigan cócteles molotov en su teatro, no habrá guión que pueda sacarles del paso. Ante los matos que cerrar mi cuaderno, nos envíe el infierno antes que lanzarme de un cuarto. Les sale tan barato bularse tanto de nosotros, pintemos sus sedes con la sangre de sus votos. No sé cómo soporto sin llegar a las manos que se pasen tan anchos por las calles que han condenado. Que no haya perdón, que no haya olvido, que en este otro siglo reciban su merecido. Que reciban su merecido. Solo son el enemigo, no pueden merecer tolerancia. Aquellos que son millonarios, a costa de nuestras jodiendas. Metámosles la precariedad y la miseria por el culo. Que disfruten de sus yates, porque sus descendientes van a tener que huir nadando. Sepan que es nuestro dolor. Sus llantos serán nuestras carcajadas, les expropiaremos lo que nos han robado. Sus llantos serán nuestras carcajadas, les expropiaremos lo que nos han robado. Lo que nos pertenece a nosotros, a la clase obrera. Que paguen lo que nos pisotean a diario. Se enteren en los barrios. Mensaje revolucionario.